Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que lleva por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salto Kuduro No te quite ahora